Consiguió dos títulos con los Pumas, que no ganan en el Estadio Azul desde el verano 97. La tribuna de Pumas entre saludos e insultos al Kiki Nahilto para Diego Alonso. El centro, parejita López, le estrellaba en el palo. Al minuto 4 ya anunciaba Pumas, dos minutos más tarde. Miguel Cepeda sale mal Bernal, le queda el cabezazo al Chelito Delgado. Consigue su quinto gol en el torneo, 1-0 para la máquina superlíder. A los 25, Kikín con el desborde, se queda Verón en el camino. Sigue dentro del área Kikín, su remate muy cerca de la base del poste derecho. Cuatro minutos más tarde, el centro de Jaime Lozano, el segundo palo. Parejita López llegaba con Tomás Campos y al final sería Tomás Campos en contra quien conseguía el empate para Pumas. Es el primer gol que marca Pumas, aunque lo marcaron en contra, en el azul en 507 minutos. A los 5 del segundo tiempo, Carmona y el cabezazo del hondureño Carlos Pavón, que había entrado por Cepeda en el arranque del segundo tiempo. Minuto 22, el córner que cobra Leandro. Van a buscarle arriba Jaime Lozano y Carlos Pavón y es el seleccionado mexicano que queda tirado sobre el césped. Fue con el codo arriba Pavón, sin mala intención. Pero el Jimmy Lozano tendría que abandonar así el partido, sustituido por Gonzalo Pineda. Kikín recibe entre dos. Al minuto 28 del segundo tiempo, Carlos Pavón Plumer marca el 2 a 1 de la máquina. El festejo con el chelito del lado primero del hondureño en este torneo. Pip primero de Bruno Marioni, después una gran tijera para una jugada nominada. Sí, acá estaba ya el primer gol de este torneo para Bruno Marioni. El último lo había marcado justamente ante Cruz Azul en las semifinales del clausura 2004, el 6 de junio. Dos a dos terminaron en el azul, es el segundo empate.